Esta es la historia real de Trasnoche Paranormal. Miles de personas durante cuatro años destinaron las noches de los lunes y los miércoles a contar y escuchar relatos paranormales, historias sobrenaturales, sucesos que no nos dejaron dormir. El portal fue abierto y ahora son ellos los que vuelven para recordarte que todavía hay muchos misterios y relatos por conocer. Lunes 7 de enero a las 10 de la noche. Vuelve el ritual radiofónico por Bevanaradio.com y por la app Bevanaradio. No te vas a poder escapar. Trasnoche Paranormal.